Héctor Braga es un de los músicos asturianos mozos más polifacéticos, dominando antiguos instrumentos como la zanfona, la arpa, el violín o la bandurria medieval, de los que se acompaña para cantar síneros tan antiguos como la asturianada o el romanceru. Todo ello él sin abandonar la sofaceta como compositor, que lo tiene llevado por la sobalía bien solo o acompañando transformaciones a recorrer los principales festivales europeos. En Oviedo hay un palacio, en el palacio un hotel, y en el hotel una niña que se llamaba Isabel que sus padres no la daban ni por un reino ni tres, ni por el dinero que cuentan tres contadores al mes. Una noche la jugaron a la flor del treinta y tres y ha tocado a un rico mozo, rito mozo a laonés. A llevarla de su casa mató a sus hermanos tres y a sus padres prisioneros, prisioneros los de cien. Y a la mitad del camino ya suspiro vais a ver por quien suspiro. Por quien suspiras mi vida, por quien suspiras mi bien. suspiras por tus hermanos o por algún interés. suspiro por los amores que ya no volveré a ver. Dame tu un puñal dorado, que ya te lo volveré. Tú me pides el puñal y no dices para qué, para atartir yo una pega, que vengo muerta de ser. Él se lo odió de derechas, ella lo cogió al revés, y le cortó la cabeza y se la tiró a los pies. Tú mataste a mis hermanos, yo a ti también te maté, y a mis padres prisioneros la libertad les daré. Y aquí acaba ya la historia de aquella niña Isabel. La historia de tu esposo estátual, Con un diálogo dorado, que ya se lo line le propiede. Tu esposo, la historia de 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 toda la historia, ¿Cómos ha estado con un aumento de probabilidades de la historia? Tu esposo también se puede perder. Tu esposo también se puede perder. Gracias por ver el video.